En esta edición número 80 de la revista Más que Ver, en portada Laura Tobón nos confesó porque no quiere bebés. No te pierdas el homenaje al maestro Fernando Gaitán. En exclusiva, la periodista más linda de deportes, Melisa Martínez. No olvides participar por tu Kid Discovery. Busca Fibro en la sección de niños, tómale foto, súbelo a tus redes sociales y etiquétanos. Es así de sencillo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas las tradicionales secciones que tanto te gustan. Cine, tecnología, tips, moda, entrevistas. Todo en tu revista Más que Ver.